Transportistas de al menos siete municipios del estado tomaron las instalaciones que alberga la residencia oficial Casa Guerrero. Demandaron al gobierno estatal que las concesiones sean entregadas a verdaderos transportistas o al menos a quienes llevan más tiempo en este oficio. Y es que denunciaron que en el municipio de Coyuca de Benítez existe hostigamiento a los trabajadores del volante por parte de las autoridades. Unos 150 taxistas se plantaron desde las nueve de la mañana con sus unidades bloqueando los accesos uno y dos de la residencia donde permanecieron por espacio de siete horas. Pidieron una audiencia con el propio gobernador al considerar que los funcionarios en varios meses no han podido dar trámite a sus demandas. Asimismo sumaron a sus demandas obras sociales para sus municipios donde dijeron que sus familias han sido golpeadas por los últimos dos desastres naturales, la tormenta tropical y el sismo, dejando vulnerable su economía. El plantón fue retirado por la tarde ante la amenaza de ser desalojados con la fuerza pública que arribó hasta ese punto pero sin resolverle sus demandas. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.